División de monomios Dice, para dividir dos monomios seguimos aplicando lo que sabemos de operaciones con números Por ejemplo 4x Partido 12x ¿Qué hago? Aquí lo hacen de una manera, factorizan los números, 4 es 2 por 2 Y 12 es 4 por 3 2 por 2 por 3 ¿Vale? Y tasan El 2 con el 2 El 2 con el 2 La x con la x ¿Por qué se puede tasar? Porque 2 entre 2 da 1 Y 1 por lo que sea es 1 ¿Y qué queda? No Arriba queda un 1, aunque tú no lo veas Y abajo el 3 ¿Vale? Te pueden poner Yo que sé Menos 8x Y cuadrado Partido 4 XY Pues tú haces lo mismo Tú lo pones todo desarrollado O sea, 2 por 2 por 2 X Y Y Y Y 4XY es 2 por 2 Por X por Y Y va tasando El 2 con el 2 El 2 con el 2 La x con la x Y te queda Y la y Con la y ¿Y qué queda? ¿Y qué queda? ¿Y qué queda? Eh... 1 No, 7, 1 más El 1 ¿Qué 1? El 1 que está entre 2 Tú mira lo que queda No hay ningún 1 encima de la i El que está debajo Mira lo que no está asado ¿Qué queda? La i ¿Qué más? Pierdo ¿Y qué más? Y el menos ¿Qué? No se tacha Se pone No se ha tachado Se tacharía Si estuviera abajo Entonces queda El menos 2i What else? Y así te puede tirar Toda la tarde Dividiendo monomios Por ejemplo Voy a ser malote 6x cuadrado y Partido 2x cubo Y cubo ¿Qué queda? Te voy a poner un menos aquí debajo también Para jorobarte 6 es 2 por 3 Por x Por x Por y Partido Menos 2 Menos 2 X X Y Y Y Tacho El 2 con el 2 Menos 3 menos más También lo tacho El 3 no lo puedo tachar Pero esta x con esta x si puedo Y esta x con esta x también Y esta y con esta y también Entonces me queda 3 arriba Y aquí y cuadrado abajo Te has puesto 2,2 Yo he puesto 2,2 Abajo No, es menos Es menos 2 Y ahora te toca a ti